Este video le ofrece consejos sobre cómo prepararse para el juicio. El juicio es su oportunidad de contar al juez o al jurado su versión de los hechos. Antes del juicio, debe pensar en las pruebas que tendrá que presentar. Pregúntese, ¿qué información convencerá al juez de hacer lo que pido? Debe estar preparado para presentar todas sus pruebas el día del juicio. Una vez que el juicio ha terminado, casi siempre es demasiado tarde para presentar nueva información. Y si se le ocurren pruebas adicionales durante el juicio, es posible que el juez no detenga el juicio para darle tiempo a encontrar y presentar esas nuevas pruebas al tribunal. ¿Qué son las pruebas? Hay dos tipos principales de pruebas. El testimonio de los testigos bajo juramento y las pruebas físicas, como videos, fotos y documentos. Por lo general, los testigos deben declarar lo que saben de primera mano, es decir, lo que han visto con sus propios ojos. Un testigo normalmente no puede declarar sobre lo que otra persona le dijo. Si lo que le dijo otra persona es importante, normalmente necesita que esa persona lo declare como testigo. Por lo general, no puede presentar una carta o cualquier declaración jurada por escrito en lugar del testimonio del testigo. Si no está seguro de que un testigo vaya a declarar voluntariamente, puede pedir al juez una citación que ordene a la persona que lo haga. Sin embargo, tendrá que hacerlo antes del juicio. También puede utilizar documentos como prueba, pero tendrá que informarse de cómo el juez de su caso puede recibir copias de documentos y otras pruebas. Esto puede variar de un caso a otro. También hay normas sobre los tipos de documentos que puede utilizar en el juicio. Asegúrese de que está siguiendo las reglas correctas para su tipo de caso. Obtenga más información en el sitio web del tribunal o en la Secretaría del Tribunal. Obtenga más información en el sitio web del tribunal o en la Secretaría del Tribunal.